Las fieras, fíjense bien, ojo a las fieras, son un peligro las fieras. El león, el rey león, el rey de los animales, el rey de la selva, feroz el león. El tigre de bengala, feroz animal, ¿quién se le confía? El jaguar, o tigre de América, tigre mariposo lo llaman, por la forma de sus manchas, feroz también. La pantera, terrible alimaña, forzuda, astuta, aleve. El tiburón, el terror de los océanos, mírele los dientes, caer allí por Dios. El oso, su abrazo es mortal. El oso, su abrazo es mortal. El lobo, que le aúlla a la luna, depredador de ganados y de ovejas y de hombres. Perros carniceros, violentos, peleadores, que se desguazan los unos a los otros, que se ceban en la presa. Culebras que inoculan veneno letal, o necrosan los tejidos. Gusanos, gusanos que llamamos, urticantes, dañinos, aunque son larvas de inofensivas mariposas. Avispas, amigas de la miel, pero inoculan un veneno con su aguijón fatídico. Escorpiones, urticantes, 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 urticantes. Son las ortigas de los mares. Y las hormigas, tijeretas, o cachonas, o cayubras, cargadas de ácido fórmico. Por eso se llaman hormigas, como pican de duro. Las arañas, tarántulas o polleras. No matan al hombre, pero atormentan con su veneno. Y miremos. Enemigos pequeños. La garrapata, ixodes richinus. Se le aferran al ganado y al hombre y son molestas. La chinche de las camas. Chimex lectularius. Transmite el tifo exantemático. Y los piojos de la cabeza. Pedículos humanos. ¡Qué vergüenza tener piojos! Y el arador de la sarna. Sarcoptes iscabiei. Hace túneles debajo de la piel. Donde se crían sus larvas. Produce la sarna llamada por otros carranchil. ¡Qué pena tener carranchil! ¡Esto es de gente sucia! El jejen, o arenilla, o palomilla, llamada luz somia, simulium y culicoides. Produce la leishmaniasis de la piel. O de los intestinos. Enfermedad tropical gravísima. Y el espiroqueta pallidum, un microbio. ¡Pero qué males causa este enemigo! Y todos los microbios transmiten enfermedades como enteritis, sarampión, hepatitis, culebrilla, paperas, sífilis, tuberculosis, sida, lepra. No hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Todo enemigo es una fiera, por pequeño que sea. Y nos puede matar. Y desgraciadamente, vean el peor enemigo. El hombre. Que es un lobo para el hombre. No se ama. No se respeta. Por eso la injusticia social y la falta de amor y de paz. ¿Qué te parecen las enseñanzas de las fieras? ¿Qué te parecen las que te parecen las fieras? ¿Qué te parecen las fieras? ¿Qué te parecen las fieras? ¿Qué te parecen las fieras? No hay malo.